Generaciones Radio presenta Tiempo Extra Tiempo Extra con las noticias deportivas nacionales e internacionales con Kevin Mora Buenas noches, bienvenidos a Tiempo Extra por aquí por Generaciones Radio, estés donde estés Kevin Mora de este lado para traerte como siempre en tu magazine deportivo de lunes a viernes la información deportiva nacional e internacional hoy martes 14 de mayo del año 2019, 7 y 12 minutos de la noche estamos aquí ya arrancando Tiempo Extra con la información deportiva nacional e internacional no sin antes recordarte primero nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como arroba Tiempo Extra RD mi cuenta personal como arroba Kevin Mora F todos bajo la familia de arroba Generaciones Radio estamos transmitiendo Tiempo Extra desde Santo Domingo República Dominicana y puedes escucharnos estés donde estés a través de nuestro sitio web generacionesradio.com generacionesradio.com y las plataformas digitales de Generaciones Radio como YouTube, Twitch, Periscope y Facebook Live estamos para ti aquí en Tiempo Extra trayéndote la información deportiva de lunes a viernes y todo lo que tiene el mundo de los deportes y sus protagonistas ya sabes te lo traemos aquí en Tiempo Extra hoy un programa como siempre con mucha información hubo un bombazo que se dio a conocer hace un ratito y es que Antoine Griezmann anunció su salida del Atlético Madrid tras un mensaje el cual estaremos reproduciendo aquí en Tiempo Extra te lo traeremos el mensaje de Antoine Griezmann también tendremos a Vicente Ruiz con el repaso de Monday Night Raw Vicente Ruiz como cada martes y miércoles trayéndonos el repaso del evento del día anterior hoy Monday Night Raw mañana SmackDown Live posiblemente aquí en vivo en cabina esté con nosotros Vicente Ruiz también tendremos información de la NBA hoy arranca la conferencia del oeste te hablaré un poquito de quién es el favorito por qué y todo esto también tendremos Grandes Ligas hoy le dedicaremos un tiempito más a lo que es las Grandes Ligas hablando de esas actuaciones de los dominicanos cómo van los equipos cómo va la pelea algunos sorprendiendo algunos en caída libre otros que están haciendo lo que se esperaba todo eso y mucho más hoy aquí en Tiempo Extra así que ya sabes quédate con nosotros 7 y 14 minutos de la noche vámonos a una breve pausa y regresamos con la información deportiva aquí en Tiempo Extra Estamos en el descanso pero ya volvemos al terreno de juego con los resultados noticias, análisis y mucho más en Tiempo Extra La pasión del fútbol dominicano tiene su espacio todos los domingos análisis, entrevistas polémicas y más anotan un gol en el Minuto 90 la selección y la Liga Dominicana de Fútbol jugadores dominicanos en el extranjero ligas europeas y mucho más así que escucha Minuto 90 todos los domingos a las 6 de la tarde con Kevin Mora por Generaciones Radio estés donde estés ¿Quieres conocer a los protagonistas del mundo del deporte? Escucha todos los lunes a partir de las 6 de la tarde fuera del terreno donde estaremos conociendo la vida de los deportistas su preparación vida familiar y más además tendremos periodistas entrenadores preparadores físicos y todas las personas que se involucren en el mundo deportivo fuera del terreno lunes a las 6 de la tarde con Héctor Mena y Kevin Mora por Generaciones Radio punto com estés donde estés Rincón de Postre te trae los mejores bizcochos pudín de pan flan de leche torta tres leches polvorosas galletas y mucho más todo por encargo hasta la puerta de tu casa para eventos cumpleaños bodas o simplemente para tenerlo de postre en tu casa contáctanos al 849 343 8205 Rincón de Postres del Dulce al Día Rueda el Balón en Tiempo Extra y Rueda el Balón en Tiempo Extra con la información del mundo del fútbol como dije te traigo aquí el mensajito que dio Antoine Griezmann hoy para despedirse de la afición del Atlético Madrid anunciando su salida ya ahí lo tienes los que están por generacionesradio.com lo van a escuchar los que están por YouTube Twitch Periscope Facebook Live lo van a poder ver dura alrededor de dos minutos vamos a dejarlo completo las palabras de Antoine Griezmann en su despedida del Atlético un sin duda gran jugador el gran delantero francés y campeón del mundo cabe acotar con su selección vamos a escucharlo ahora sí a la despedida de Griezmann y dónde y después diremos dónde lo veremos el año que viene posiblemente hola a todos nada después de hablar con con el Cholo luego con Miguel Ángel y con la gente de los despachos quería enseguida hablar con con vosotros atléticos a la afición que siempre me ha dado mucho cariño nada para deciros que he tomado la decisión de irme de ver otras cosas tener otros desafíos la verdad que me ha costado coger ese camino pero es lo que siento es lo que necesito y quería agradecerlos por todo el cariño que me habéis dado durante esos cinco años donde he ganado mis mis primeras copas mis primeros trofeos importantes con un club y la verdad que ha sido ha sido momentos increíbles que siempre recordaré la verdad que os llevo en el en el corazón no es no es fácil para un jugador tener tanto cariño y por eso quería deciros hoy y que seáis los los siguientes después del entrenador y del club en saber muchas gracias por todo otra vez os llevo en el corazón y y nada muchas gracias por todo que han sido cinco años de verdad increíbles donde he disfrutado mucho lo he dejado todo en el en el campo he intentado ser un chico bueno con las con las fotos o los fotógrafos que me habéis pedido he intentado dar muchas alegrías a la gente que venía en el Wanda Metropolitano o los aficionados que vienen que son muchos en los partidos fuera de casa y nada solo agradecimiento a todos vosotros muchas gracias de corazón y hasta luego ahí teníamos las palabras de Antoine Griezmann despedido emotivo por supuesto cinco años duró como él mismo lo comenta en el Atlético Madrid hablando un poquito del Atlético Madrid se desarmó se le fue la columna vertebral al equipo del Cholo Simeone se les fue Diego Godín y Antoine Griezmann señores bajas importantísimas las que tendrá este equipo del Atlético Madrid y el Cholo Simeone para la temporada que viene solo Godín y Griezmann son piezas fundamentales en el club que está disputando cosas importantes vamos a ver cómo se rearman por cierto con esta decisión del jugador de salir la cláusula de rescisión bajó de 200 millones a 120 millones lo que se antoja para grandes equipos entre ellos por supuesto el Barcelona que es el que más ha sonado que quiere Antoine Griezmann y puede ser que se dé la reunión entre Griezmann y el conjunto culé la temporada que viene vamos a ver cómo se rehace este mercado de fichajes que va a estar bien interesante también por ahí está Mauro Icardi hombre que abandonó el Inter de Milán hay varios nombres interesantes Podva que se dice que quiere salir va el culebrón de Hazard que muchos dicen que se va a resolver pronto ya algunos dan que el Madrid pagó 100 millones por él y que esto está listo bueno todo esto lo vamos a tener que hablar poquito a poco y viendo muchas veces son rumores ustedes saben cómo son esos rumores en Europa y hay que estar muy pero muy pendientes de todo esto con esta información señores dejamos el mundo del fútbol no hay mucho más que comentarles vámonos directo en el ring tiempo extra presenta en el ring y estamos en el ring de la WWE vamos a escuchar vía telefónica a nuestro compañero el especialista Vicente Ruiz con la información poco que adelantarles dejaré que sea Vicente el que les comente toda esta información que trae para usted y ahí lo pueden ver la tapa de Vicente Ruiz a lo que están en YouTube Twitch y Periscope ahora sí sin más buenas noches Vicente adelante gracias Kevin por el pase para la oportunidad de compartir los resultados de Monday Night Raw del pasado lunes 13 de mayo del año 2019 muy buenas noches República Dominicana y el resto del mundo les saluda Vicente Ruiz y vámonos con lo que a ustedes les interesa arranca Monday Night Raw con nada más y nada menos que The Miz quien llega para presentar su segmento The Miz TV señores promueve su lucha de Money in the Bank con James McMahon en eso revela su invitado y es nada más y nada menos que Roman Reigns Reigns llega para decir que Elias es muchas cosas es fuerte carismático significa un buen desafío si necesitan a un cantante de karaoke que burro le hacía el señor Roman Reigns el Miz hablaba de sus dotes autorales del respeto y dice que después de 13 años sabe lo que es ganarse el respeto de los demás y esto le lleva a decir que Shane McMahon no se ha ganado el respeto de nadie el perro mayor le dice a él que todos los quieren todos lo quieren ver con la nueva faceta que tiene del Miz al estilo Stone Cold aparece Shane McMahon y llega para decir solamente que le agrada que hablen de él y que se le olvida a ellos que él es su jefe en eso también hacen su sombra mejor dicho nada más y nada menos que Elias y Bobby Lashley para atacar a Roman Reigns ahí mismo se pactaba el primer combate donde Roman Reigns y The Miz enfrentarían a Elias y Bobby Lashley combate regularcito para abrir buenito con algunas cosas final más que predecible con la victoria de los técnicos la manera en que se la llevaron fue por descalificación luego se servían con la cuchara grande sin embargo el Miz y Roman Reigns no se quedaban así Roman Reigns volaba por los aires la mayoría numérica se hacía sentir hasta que el Miz atacaba con una silla en Backstage Braun Strowman se encontraba con Shane McMahon que también estaba Sammy Zay Sammy Zay pedía que la oportunidad de Braun Strowman se le diera en una lucha donde las caídas cuentan en todo el coliseo Mojo Riley versus el señor Apolo Cruz una lucha mala de verdad mala 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 se podía sentir pasó rápido y sin gloria Mojo Riley se llevó la victoria Alex Abliss había olvidado su equipaje y no iba a poder participar en la fatal four-way de la noche tenemos la firma del contrato donde Becky Lynch llegaba para firmar decían algunas cositas ahí Michael Cole Becky Lynch firmaba sus dos contratos para sus defensas luego firmaban las retadoras y se armaba el merequetén donde se daban hasta debajo de las lenguas ay 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 a la que le fue mal fue a Becky Lynch porque la superioridad numérica le hizo estrago rompieron una mesa con ella el señor Kevin Mora tiene que estar sufriendo de la espalda Ricochet contra Baron Corbin en un encuentro donde Baron Corbin dio un buen combate se puede decir con Ricochet ahí lo ayudó mucho en los movimientos una victoria sorpresiva para Baron Corbin esto deja saber ya en claro que este domingo en la lucha de Maletín Baron Corbin no tiene oportunidad de ganar Cesaro se peleaba con Rey Mysterio y ahí se pactaba otro combate sin embargo antes teníamos el choque de Fatal de Cuatro donde las mujeres Naomi Natalia Dana Brooke y Nikki Cross se enfrentaban y había que subir por la escalera buen combate de féminas a mí me gustó se dieron muchos muchos momentos bien planificados Naomi wow cuánta capacidad atlética tiene la morenota y sí que lo hizo súper bien Natalia también se tuvo que lucir y al final la señorita Alexa Bliss ayuda a Nikki Cross a subir por la escalera Alexa Bliss toca el maletín lo que indica que este domingo tampoco gana el Money in the Bank Rey Mysterio contra Cesaro en otro explosivo combate wow qué bueno este juez me encantó buenos momentos buenas movidas de lado y lado un Canadian Destroyer que lo aplicaron a Cesaro Rey Mysterio luego 619 plancha Tilo Zapito y victoria para Rey Mysterio Bray Wyatt en otro segmento ahí muy 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 crudo búsquenlo y véanlo porque está picante en Backstage Seth Rollins hablaba de una lucha que tuvo en el año 2006 contra AJ Styles y los usos calentaban su rivalidad con Derby Bypass llegábamos al Mind Event donde Braun Strowman se enfrentaría a Sami Zayn en un encuentro donde las caídas cuentan en todo lugar y si Sami Zayn ganaba tomaría la oportunidad de el señor Braun Strowman combate que empezó con Strowman destrozando rápidamente a Sami Zayn sin embargo esto no se daría así porque cuando fueron a la zona de atrás del vestidor el señor Sami Zayn atacaba con un cubo de basura con todo lo que fuera y Baron Colvin y el señor Drew McIntyre le echaban una manita le daban muy pero muy recio los castigos a Braun Strowman al final le aplican un suplex en las escaleras y de esta manera el señor Sami Zayn se llevaba la victoria con ayuda del escocés que remató con una Claymore a el señor Braun Strowman Sami Zayn entra a la lucha de escaleras luego Braun Strowman mágicamente se recupera y desguañinga todo el mundo con Sami Zayn rompe la mesa y así termina Monday Night Raw un rock que fue regular tirando a bueno yo le doy una puntuación de un 7 7 es la puntuación para este Monday Night Raw muchas cosas que mejorar imagínense la semana pasada se llevó un 0 y así estaba todo Kevin vuelvo con ustedes a la cabina continúen en sintonía con un tiempo extra a través de generacionesradio.com estés donde estés era Vicente Ruiz con la información de Monday Night Raw del día de ayer la lucha libre que te traemos aquí en tiempo extra por cierto comentarles que el próximo 16 de junio vamos a buscar por aquí exactamente la fecha si el 16 cae sábado en junio sábado 15 de junio estaremos en Cristo Rey en el club Los Cachorros disfrutando otro evento de Dominican Wrestling Bronco Entertainment de verdad que un evento muy muy divertido los invito a todos a que asistan a este evento luchístico posiblemente porque no hay que dar nada por sentado nunca estaremos transmitiendo desde allá toda la información entre la lucha libre vamos a ver si todo el equipo técnico y de producción de Generaciones Radio se traslada y tendremos a Generaciones Radio presente allá en el evento de lucha libre narrando y comentando así como lo hicimos con el evento de boxeo va a ser bastante divertido Vicente Ruiz estará con nosotros por supuesto vamos a ver quién toma el papel del heel y quién va a ser el face en este evento ahí en los comentarios vamos también a comentarles en la lucha libre que Bray Wyatt dijo que extraña a John Moxley y que si lo necesitan él puede armar de chill otra vez sería algo bastante bizarro pero ya parece que está volviendo a retomar sus colores Becky Lynch defiende el título este fin de semana es el Money in the Band dos luchas tiene Becky Lynch una contra se me escapó contra Charlotte Flair y la otra contra la señorita wow se me fue el nombre ahorita de la señorita con la que está defendiendo su título va a ser muy interesante ver a Becky Lynch defender los dos títulos en una noche creo que se metió en camisa de 11 varas y la va a tener bastante bastante complicada también es la lucha Seth Rollins AJ Styles que es la que todos están esperando Roman Reigns también enfrentándose Elias no es una lucha muy esperada el Miz contra Shane O'Mac para mí este fin de semana ganan The Miz Roman Reigns y por supuesto también Becky Lynch va a retener uno de sus dos títulos no creo que logre retener los dos o cuidado si retiene los dos y le usan el maletín de Money in the Band porque también esa noche hay maletín de Money in the Band femenino que no sabemos si se disputa primero o después de sus combates así que ya saben todo esto en el entorno de la lucha libre también se acerca al evento de All Elite Wrestling Double or Nothing que será el próximo fin de semana no este sino el de arriba el 25 de mayo y todo esto vamos a estar pendiente aquí por supuesto en tiempo extra con esta información nos vamos a una breve pausa retornamos en tiempo extra con la información de la NBA poco que compartir previa ya ayer hicimos un análisis bastante profundo hoy vamos a completar un poquito más conferencia del oeste se estará disputando el día de hoy esto y mucho más aquí en tiempo extra por Generaciones Radio recuerda que estamos desde Santo Domingo República Dominicana puedes escucharnos estés donde estés a través de generacionesradio.com también nuestras plataformas digitales YouTube Twitch Periscope Facebook Live estamos en vivo para traerte la información deportiva por supuesto síguenos en arroba tiempo extra RD ahí posteamos el resultado al momento de la lucha martes 14 de mayo del año 2019 7 y 32 minutos de la noche así que breve pausa y ya regresa contigo tiempo extra por aquí por Generaciones Radio estés donde estés ¡Gracias! 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 ¿Estás escuchando tiempo extra por Generaciones Radio punto com estés donde estés quédate con nosotros que ya regresamos comunícate con nosotros por el chat del sitio web o a través del whatsapp más uno ocho veintinueve siete dieciséis dieciséis cuarenta y siete más uno ocho veintinueve siete dieciséis dieciséis cuarenta y siete Generaciones Radio estés donde estés ¿Quieres conocer a los protagonistas del mundo del deporte? Escucha todos los lunes a partir de las seis de la tarde fuera del terreno donde estaremos conociendo la vida de los deportistas su preparación vida familiar y más además tendremos periodistas entrenadores preparadores físicos y todas las personas que se involucren en el mundo deportivo fuera del terreno lunes a las seis de la tarde con Héctor Mena y Kevin Mora por Generaciones Radio estés donde estés la pasión del fútbol dominicano tiene su espacio todos los domingos análisis entrevistas polémicas y más anotan un gol en el minuto 90 la selección y la liga dominicana de fútbol jugadores dominicanos en el extranjero ligas europeas y mucho más así que escucha minuto 90 todos los domingos a las seis de la tarde con Kevin Mora por Generaciones Radio estés donde estés estás escuchando Tiempo Extra síguenos en nuestras redes sociales arroba tiempo extra rd en twitter instagram y facebook para bailar para cantar para los enamorados para los despechados para los que son felices todos están aquí en Generaciones Radio estés donde estés rincón de postre te trae los mejores bizcochos pudín de pan flan de leche torta tres leches polvorosas galletas y mucho más todo por encargo hasta la puerta de tu casa para eventos cumpleaños bodas o simplemente para tenerlo de postre en tu casa contáctanos al 849-343-8205 rincón de postres del dulce al día a continuación planeta de gigantes en tiempo extra planeta de gigantes en tiempo extra regresamos aquí desde santo domingo república dominicana en tiempo extra puedes escucharnos en generaciones radio punto com estés donde estés ahí de fondo la canción de Seth Rowling señores por cierto me preguntaron que si era fanático de la lucha libre si me gusta mucho y por eso nuestras cortinas son de lucha libre un saludo a Mónica Paulino a Carlos Rojas quienes nos reportan su sintonía les mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por estar aquí con nosotros también a Gabriel y Carlos Santana quienes también nos comentaron que se conectaron ahí a la información deportiva nacional e internacional aquí con nosotros en tiempo extra por generaciones radio le echamos un le mandamos un abrazo y le echamos bendiciones a todos ustedes por mantener su fiel sintonía planeta de gigantes en tiempo extra hoy arrancan las finales de conferencia del oeste cuando Portland Trailblazer visite el Oracle Arena al Golden State Warriors Kevin Durant no estará con el equipo de Golden State Warriors así que Damian Lillard frente al señor Stephen Curry será el duelo importante por supuesto sabemos que Kevin Durant no estará el día de hoy posiblemente regrese para el segundo de la serie de Marcus Cousin ya estará fuera de forma final en esta temporada las bajas de Portland Rodney Hood sería la baja más sensible líderes de la temporada por equipos en puntos Damian Lillard tiene 28.5 puntos 25.8 puntos por partido es el líder de este equipo Stephen Curry es el líder de Golden State 27.3 un porcentaje de campo de 44.4 tiene Damian Lillard contra Stephen Curry que tiene un 47.2 los dos porcentajes de campo un poquito mejor Stephen Curry en los rebotes el señor de Raymond Green es el líder por parte de Golden State Warriors 7.3 rebotes por juego y en Portland Yusuf Nurkic con 10.4 rebotes por partido va a ser importante esto por cierto Kevin Durant posiblemente tampoco esté en el segundo juego de la final en asistencias Damian Lillard es el líder con 6.9 por supuesto el base armador contra Raymond Green que tiene 6.9 también imagínense un ala pivot que juega mucho para el equipo sin duda Raymond Green aparte de su destacada defensa ya como comenté Kevin Durant quizá no esté para ni siquiera el segundo partido vamos a ver se está llevando día a día también ayer comentamos que esta sería la final esta final de conferencia del oeste sería histórica porque tendría por primera vez a dos hermanos Seth Curry contra Stephen Curry los partidos en ahí debatiéndose los partidos Denver Portland clasificó con récord de 59 53-29 en la temporada regular Golden State Warriors récord de 57-25 los partidos se jugarán de la siguiente manera hoy será el juego 1 en el Oracle Arena el juego 2 será el 16 de mayo el próximo jueves también en el Oracle Arena luego iremos el sábado a la casa de Portland Trailblazers la serie se muda a Portland Oregon se mudará para el juego 3 y 4 que serán el sábado y el lunes de ser necesario a menos que alguien barra yo creo que si va a ser necesario el miércoles de la semana que viene el miércoles 22 de mayo estaría regresando la serie al Oracle Arena Portland Golden State Warriors ahí todos los partidos serán si son necesarios por supuesto para el viernes jugar en Portland y el juego 7 sería en el Oracle Arena el 26 de mayo estas son las series los partidos que estarán disputando el equipo de Golden State Warriors y su similar del Portland Trailblazer en esta final de conferencia del oeste donde se estarán enfrentando buscando la clasificación por supuesto las apuestas en Las Vegas dan como favorito al equipo de Golden State Warriors en la avanzada pero vamos a ver quien de los dos termina llevándose este partido un Portland que viene de eliminar a su similar de Denver Noguics y a Oklahoma City Thunder mientras que Golden State Warriors venció 4-2 a el equipo de Houston Rockets de forma sorpresiva de 4-2 muchos esperaban una serie de 7 partidos y decían que esta era la final que decían que esta era la final de la NBA está entre Houston y Golden State Warriors y que de ahí saldría el campeón es muy probable es un partido donde los equipos de Golden State Warriors parte como favorito veremos si termina concretando la victoria el partido como dije en el Oracle Arena algunos datos está ubicado en Oakland California tiene una capacidad de 19.596 espectadores que abarrotarán este tabloncillo Seth Curry feliz de enfrentarse a su hermano dice que fueron muchos años viendo a su hermano jugar estas finales de conferencia y por fin él va a estar presente señores ya con esto cerramos el repaso de la NBA hoy cortito mañana hablamos de resultados y arranca la conferencia del este subfinal Milwaukee Bucks enfrentándose al Toronto Raptors los dos mejores equipos de la temporada regular de la NBA sin embargo el favorito está del otro lado en Golden State Warriors a llevarse esta NBA vámonos a una breve pausa regresamos en la parte final de tiempo extra hablándote de grandes ligas noticias resultados actuaciones de los dominicanos y mucho más quédate con nosotros en tiempo extra que ya regresamos ¡Suscríbete al canal! Fútbol Dominicano y Mundial baloncesto de la LNB y NBA Lidón y las grandes ligas todo en tiempo extra escúchanos de lunes a viernes a las 7 de la noche a través de generacionesradio.com estés donde estés La pasión del fútbol dominicano tiene su espacio todos los domingos análisis entrevistas polémicas y más anotan un gol en el minuto 90 la selección y la liga dominicana de fútbol jugadores dominicanos en el extranjero ligas europeas y mucho más así que escucha Minuto 90 todos los domingos a las 6 de la tarde con Kevin Mora por Generaciones Radio estés donde estés ¿Quieres conocer a los protagonistas del mundo del deporte? Escucha todos los lunes a partir de las 6 de la tarde fuera del terreno donde estaremos conociendo la vida de los deportistas su preparación vida familiar y más además tendremos periodistas entrenadores preparadores físicos y todas las personas que se involucren en el mundo deportivo fuera del terreno lunes a las 6 de la tarde con Héctor Mena y Kevin Mora por Generaciones Radio estés donde estés si eres estudiante o graduado de comunicación social o locución esta es tu oportunidad Generaciones Radio espera por ti te ofrecemos cabinas de transmisión y grabación edición de audio promoción en redes sociales grabación de programas emitidos todo esto por solo 750 pesos la hora pregunta por nuestras ofertas para programas de más de una hora a la semana contáctanos al 809-665-8365 829-716-1647 y 829-656-9988 a través de nuestro whatsapp o en nuestras redes sociales facebook, twitter e instagram ubicanos como arroba Generaciones Radio estamos en la avenida independencia kilómetro 5 y medio plaza independencia local 13 sector Honduras de Santo Domingo República Dominicana recuerda Generaciones Radio espera por ti estés donde estés para bailar para cantar hasta el día que quieras hay amor de ti solo quiero una actuación no te atrevas a decir que no mando en tu cama ni en tu alma por favor para los enamorados para los despechados para los que son felices todos están aquí en Generaciones Radio estés donde estés tiempo extra la saca de honrón parte final de tiempo extra 7 y 47 minutos de la noche hoy martes 14 de mayo del año 2019 estamos para ustedes desde Santo Domingo República Dominicana a través de Generaciones Radio punto com estés donde estés y las plataformas digitales de YouTube Twitch Periscope y Facebook Live Kevin Mora de este lado con la información deportiva para ti y el resto del mundo que nos escucha aquí a través de tiempo extra mandamos unos saludos se nos quedó uno por fuera y se quejó ahora se lo enviamos a Gus Neily quien está en sintonía desde Venezuela una gran amiga que siempre está pendiente de todos nosotros aquí en tiempo extra volvemos a mandar el saludo a Carlos Rojas que dice que parece que no lo escuchó o no lo quiso escuchar porque quién sabe en qué anda ese señor así que le mandamos un abrazo a Carlos Rojas continuamos con la información deportiva y parte final en para fanático RD nuestro amigo Kelly que también nos dijo que siempre está en sintonía de tiempo extra así que le enviamos un abrazo a Kelly de que estamos aquí repasando las actuaciones de los dominicanos gracias a su cuenta ayer los Angels vencieron 5-4 a los mellizos de Minnesota Jorge Polanco de 5-2 con un home run llegando a 8 dos carreras empujadas llegando a 19 327 su promedio al bate Albert Pujol por los Angels se fue de 5-3 con una empujada para llegar a 22 2-3-1 su promedio Hansel Robles estuvo por los Twins salvando su cuarto partido lanzó una entrada un ponche 379 dejó su efectividad los marineros de Seattle vencieron 6-5 a los Atléticos de Oakland Domingo Santana se fue de 3-1 con un doble 11 para llegar a 11 una carrera empujada ya son 37 2-8-1 su promedio que bien ha estado bateando Domingo Santana para Seattle Edwin Encarnación de 4-0 nada para el equipo de Oakland en este para el equipo de los marineros en este partido por Oakland Ramón Laureano de 5-1 un honrón para llegar a 5 fue en solitario llegó a 15 empujadas 2-27 su promedio los Astros de Houston vencieron 8-1 a los Tigres de Detroit Jamer Candelario de 4-1 por Detroit Ronny Rodríguez de 3-2 también por Detroit 301 su promedio estaba bateando mucho Ronny estas últimas semanas Víctor Alcántara estuvo como relevista lanzó una entrada le batieron 3 Hicks dos carreras todas limpias un boleto un ponche un honrón 4-86 su efectividad los Phillies vencieron 7-4 los cerveceros de Milwaukee Jan Segura de 5-1 302 su promedio esto por los Phillies Michael Franco de 4-2 también por los Phillies 2-4-1 su promedio Freddy Peralta quien fue el pitcher abridor tuvo dos turnos al bate se fue de dos nada el pitcher abridor de Milwaukee lanzó cuatro entradas le batieron 7 Hicks dos carreras una limpia cinco ponches 6-16 su efectividad estuvo como relevista Juan Nicacio lanzando dos tercios de entrada le batieron tres Hicks no le anotaron carreras dos ponches recetó 3-79 su efectividad Ser Anthony Domínguez también lanzó dos tercios de entrada le batieron un Hicks otorgó un boleto un ponche sin carreras 4-50 su efectividad Ketel Marte estuvo en la victoria de Arizona 9-3 sobre los Piratas Ketel por los Piratas de 5-1 un doble una empujada llegando a 29 12-1 su promedio Starling Marte también por los Piratas de 5-3 un triple para llegar al segundo de la campaña 2-5-2 su promedio Melky Cabrera de 5-2 un doble una carrera empujada llegando a 11-3 27 su promedio Michael Feliz lanzó una entrada como relevista permitiendo un hit una carrera limpia un boleto dos ponches 7-11 su efectividad en la victoria de los Medias Blancas de Chicago 5-2 sobre los Indios de Cleveland Wellington Castillo fue el destacado se fue de 3-2 un doble un honrón el tercero del año una carrera impulsada para llegar a 9 186 su promedio al bate por Cleveland José Ramírez de 4-0 Carlos Santana de 4-0 el pitcher ganador fue el dominicano Reinaldo López quien estuvo como abridor el día de ayer récord de 3 ganados 4 perdidos se ha ido recuperando en estas últimas 4 salidas ayer lanzó ayer lanzó 7-2 tercios 7-2 tercios le batearon 2 hits 2 carreras una limpia 2 boletos 6 ponches un honrón 5-58 su efectividad el salvado fue para Alex Colomé el octavo de la campaña lanzó una entrada en blanco 2.12 su efectividad señores con esto cerramos el repaso de las actuaciones de los dominicanos y también cerramos tiempo extra por el día de hoy 7 y 52 minutos de la noche se despide de ustedes Kevin Mora los espero mañana una nueva cita aquí en tiempo extra a través de Generaciones Radio estés donde estés Generaciones Radio presentó Tiempo Extra recuerda escucharnos de lunes a viernes a las 7 de la noche con Kevin Mora y síguenos en arroba tiempo extra rb para que estés al tanto de todos los deportes de República Dominicana y el mundo de República Dominicana Te vi con él y eras toda una extraña No era tu risa ni tu manera de hablar Te vi con él y casi no te conozco Que diferente de la mujer que yo amé Te vi con él y pasaron tan cerca Que pude verlo desde bajo tus pies Te vi con él y casi no te conozco Estás distinta, eras otra mujer Eras el bien, tú eras el sol Una semilla que llegó a ser el fruto más jugoso Todo en mi muerto Eras el sueño que me dio Una sonrisa, eras amor Eras todo eso antes de verte ayer con él Te vi con él y eras toda una extraña No era tu risa ni tu manera de hablar Te vi con él y casi no te conozco Que diferente de la mujer que yo amé Generaciones Radio Estés donde estés Rincón de Postre te trae los mejores bizcochos Pudín de pan, flan de leche, torta tres leches, polvorosas, galletas y mucho más Todo por encargo hasta la puerta de tu casa Para eventos, cumpleaños, bodas o simplemente para tenerlo de postre en tu casa Contáctanos al 849-343-8205